Música Ahí le va a poner los calzones, claro que si Amorio Calderón, el padrino de parto de su hermano, ahorita le complaceamos los 20 años, claro que si primo Ahorita sale también el de Anastasio Pacheco, primo, claro que si Ahorita sale, se le complaceo, claro que si Para la chica Rodarte, también con mucho cariño para ellas Ahorita le complaceamos el tema de Torero, que también lo están solicitando Para la chica Rodarte, quieren escucharlo También con los más de besito Está por allá la venta, por allá enfrente con los ingenieros Hombre, por ahí para la gente que lo quiere ocupar en esta noche Y lo diga, no es una pedatería, eh Ahorita sale por ahí, se da 20 años, compadre Ahorita se complaceo, por ahí se compara, se llama los calzones de la dama Y viene pegadito por ahí la Anastasio Pacheco, para los amigos por ahí que la están solicitando Avanzamos compadre Estábamos en la cama, la dama y su servidor Cuando tocaron la puerta y una voz dijo Mi amor, ábreme la puerta a mi alma Soy tu marido y señor Me agarro la temblorina de la cabeza a los pies Y me vestí como pude Con la camisa al revés Cuando brinqué la venta Supe lo que era correr Mientras picaba en hacer, todavía pude escuchar Hija de tú, hoy me la vas a pagar Como alma que quiere el diablo Yo ni volteaba pa' atrás Por fin llegué hasta mi casa De la recabar en tren Mi mujer me pregunta ¿Por qué sudado te ves? Es que me venían siguiendo Los perros de Doña Inés Después de pasar el susto Mi vieja me dijo así Mira pa' que todo de mi amor Hoy me tendrás que cumplir Ay, qué sorpresa compare Cuando encuerado me vi Se me doblaron las piernas Se me quitaron las caras Se me secó la garganta Se me hizo la piel de Ra Y es que a las risas me puse Los calzones de la tapa El año de mil novecientos Y los que van a contar Murió Anastasio Pacheco La antiboleta o atrás El gris siguió desde el ojo Fue que a Pacheco a la mano Le reclamaba a unos dueños Para el señor Víctor Ayala El señor Víctor Ayala Yo no ando de robar reyes No tengo plata sequiana En ese real de los reyes El ciencimodo González ¿Qué le pasa, compadrino? El que con usted lo traiga Conmigo amarra cortito